¡Suscríbete! Así que tú piensas que te voy a perdonar Me he cambiado de idea porque no va a funcionar ¿De qué sirve a perdonar si aún sigues cometiendo los mismos errores y agentes? Créeme que no volverá toda la normalidad Fue increíble lo que hice a tu lado Pero mi mayor error fue haberme enamorado No sé qué estaba pensando, si estaba más que claro Solo me estabas usando, por mi gozo lo colabas Creí en todas tus palabras Y creo que no te importaba Y creíste que todo te lo pasaba Pero todo ha cambiado Y abrí los ojos porque estaba reto No me pidas que regrese ese juego Ya lo hiciste muchas veces Y creo que no te importaba Y creíste que todo te lo pasaba Para que ilusionaste a mi corazón Jurando que nuestro amor sería eterno Pero no me arrepiento porque ahora Eres la que está sufriendo Música Música Gracias por ver el video.